El arte no dejó de mostrarse ni los artistas abandonaron su creatividad. A pesar del aislamiento, el espacio de la Usina Cultural propuso actividades para llegar a diferentes públicos a través de la virtualidad. En la primera semana de noviembre, la Usina Cultural está inaugurando la muestra Seres Tutelares Andinos en el Espacio Artes Visuales. La misma se dará en la virtualidad en dos espacios, en dos webs, en la Universidad Complutense de Madrid y en la propia web de la Usina Cultural. Esta muestra sobre seres tutelares andinos responde a un concurso de ilustraciones que se realizó durante 2019. Contó con un jurado de especialistas integrado por docentes e investigadores de las tres instituciones implicadas. La Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Nacional de Villa María y la Escuela Superior de Bellas Artes de la Ciudad de Villa María. El eje de la temática fue la cosmogonía andina en base a trabajos de investigación de antropólogos de la Universidad Complutense de Madrid que participaran en convenios interinstitucionales previos. Esta exposición de seres tutelares andinos, así como la actividad que le precede, que es la del concurso de ilustraciones de seres tutelares andinos, tiene su origen en el interés que varios investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, en especial el profesor Francisco Gil y yo mismo, Oscar Muñoz, tenemos o hemos tenido siempre por las entidades y otros seres con los que conviven los campesinos indígenas en los Andes. Venimos desarrollando una labor de investigación en este campo desde hace varios años, principalmente en Bolivia, aunque también en Argentina y en otros países. El concurso resultó con tres artistas premiados, tres menciones y la muestra, por lo tanto, pone en evidencia esos trabajos y también añade el trabajo de otros participantes. Los invitamos con mucho agrado en este particular año de pandemia a visitar las páginas de la Oficina Cultural y de la Universidad Complutense de Madrid en los links que van a encontrar en nuestra web y recorrer esta muestra producto del concurso sobre seres tutelares andinos.